pavoso, porque ayer jugó con el equipo Vino Tinto, la Cava. La Cava es hijo del gobernador Rafael La Cava y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero no la cogen, no la cojan por allí, mis queridos amigos. Es un muchacho que viene jugando y desarrollándose con el Barcelona, con las ligas menores del Barcelona en España y lo ha venido haciendo bien, pinta bien, juega bien. Fue un tremendo juego, un tremendo juego. No hagamos eso con él, porque él es hijo de su papá, él no es culpable de lo que hace su papá, él es un jugador de fútbol. No hagamos lo que nos hacen, no repitamos el ejemplo, no nos comportemos como ellos, porque si no terminamos siendo como ellos y no somos como ellos. Como ellos me refiero a la minoría, a la minoría esa, a la costrica esa del PSV. Bueno, ayer Maduro arremetió contra el presidente de la Argentina, contra el señor Milley. Maduro está buscando con quién confrontar. Milley no le va a contestar porque no lo va a arranquear, se llama esto. No le va, no lo va a ayudar a que haga un debate mundial porque Maduro quiere buscar un debate fuera de Venezuela para decir que el debate en el mundo con todos los los tipazos y que en Venezuela todos son unos patarucos. No, nadie le va a parar ni un poquito de bola a Nicolás Maduro con esta busca de pleito en el exterior. Vamos a escuchar. Como en Argentina, ese viejo decrépito de Milley, él podrá tener 50 años, pero es un tipo que tiene el alma descompuesta, podrida, Milley. Es un sociópata sádico que le disfruta torturar al pueblo. Yo se lo dije a los militares hoy, porque ellos pretenden hacer como hizo Milley. Milley entregó las Islas Malvinas, fin de mundo. Después de 150 años de lucha. Ellos quieren llegar a entregarle a sus amos del norte, a Lexus Móvil, el ese equipo. ¿Cómo era? Bueno, obviamente eso es una búsqueda de que alguien en el mundo le conteste. necesita ranquearse con alguien. Nadie le va a contestar, porque todo el planeta sabe que Maduro tiene, tiene una prueba, tiene que presentar un examen ante los venezolanos el día 28. Y los venezolanos no van a votar a favor o en contra de Milley. Los venezolanos van a evaluar el gobierno de Nicolás Maduro Moros. Lo van a evaluar. Por cierto, ayer en el desfile militar no lo vi, porque estaba atareado en la calle, pero debo decir varias cosas sobre el desfile militar. Bueno, lo más curioso fue la presentación de las motopiruetas en el desfile del día del ejército, del día de la Fuerza Armada venezolana. Si el ejército quiere terminar siendo haciendo un circo de sus desfiles o la Fuerza Armada le permiten que Maduro haga un circo de sus desfiles, bueno, allá ellos. La presencia de de un componente militar ruso en el desfile del día de ayer. Eso rompe con una tradición de la Fuerza Armada que dejó el propio libertador Bolívar y Páez lo respetó y fue durante todos los años que somos república lo han respetado. En Venezuela no hay ejércitos extranjeros armados y en los desfiles militares, me decía mi suegro Eduardo Suárez Montana, coronel del ejército venezolano, la tradición venezolana dejada por el libertador es que todo solo, solo podía desfilar la legión extranjera, la legión inglesa, porque nos ayudaron en la independencia de España. Nos ayudaron a lograr la independencia de España. Ahora estos tipos metieron fuerzas armadas, han desfilado cubanos, desfilan rusos, desfilarán chinos en algún momento. En la Cuarta República, que tenían excelentes relaciones con los norteamericanos, jamás vi a los gringos desfilando en un desfile del ejército venezolano, de la Fuerza Armada venezolana. Esto es, esto es, mis queridos amigos. Bueno, me dice Luis Suárez, cada año el desfile venía degradándose más y más, lo de las motopiruetas y el componente militar ruso el día de la independencia, aparece ya el preludio del último desfile de la deshonra. Sí, interesante, te felicito Luis por el enfoque que le das, la apreciación que le das. Sí, yo creo que estamos, que yo quisiera ver el próximo año un desfile. Claro, hay algunas cosas que yo, que también me gustan de las cosas que han incluido, que es la presencia popular, quizá folclórica, un poco como tratando de acercar al pueblo a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada al pueblo, ¿no? No, no me quejo de eso. En pocas partes del mundo sucede eso, ¿no? Siempre es castrense mostrando sus mejores armas y su cosa, pero acá han convertido eso en un verdadero show, en un verdadero show militar, porque finalmente la Fuerza Armada ha sido convertida, según ellos opinan, en un brazo armado del partido. Pero, pero, mis queridos amigos, pero, no es tan así. Saquen cuenta de una cosa. Tenemos, creo que tenemos alrededor de doscientos sesenta presos políticos en Venezuela. Por cierto, ayer soltaron los quince detenidos que habían ilegalmente. Los tuvieron que soltar porque no tienen, no tienen ninguna posibilidad de mantenerlos presos. Pero, en todo caso, mis queridos amigos, insisto, esto es absolutamente impropio, absolutamente impropio estar utilizando las Fuerzas Armadas. Entonces, les decía que si tenemos de doscientos cincuenta y seis presos políticos, ciento cincuenta son militares, ya ustedes saben cómo están las cosas dentro de las Fuerzas Armadas, que no es verdad que Maduro tiene las Fuerzas Armadas con él, que más bien pareciera que la Fuerza Armada hay un ruido, como llaman ellos, ruido de sables, ruido de sables. Aquí tengo nuevamente a el presidente Maduro, ahora habla de Leopoldo López. No habla de las escuelas que ha construido, no habla de los hospitales que ha mejorado, se dedica a lo que se dedica él, a lo que se ha dedicado en los últimos días de campaña electoral, que es al insulto. Solo sabe insultar el presidente Maduro. No tiene graves problemas para gobernar. No sabe gobernar, sabe insultar lastimosamente. Y Venezuela hoy es respetada y admirada en el mundo. Le callamos la boca a los voceros imperialistas, le callamos la boca a los apellidos aquí. Un grupo de los apellidos está en el exterior, multimillonario, como Leopoldo López, criminal, que mandó a quemar gente viva con gasolina, que trató de hablar del golpe de Estado el 30 de abril. Y lo aplastamos, lo derrotamos y salió como una rata, con el perdón de las ratas, Leopoldo López, huyendo. Ella vive como multimillonario, que nosotros creemos que la democracia burguesa del siglo XX está perecritada, está agotada. Esa vieja es una decrépita. Esa vieja con su perversidad es lo peor que hay. La vieja ideología de la democracia burguesa y del fascismo. Bueno, ese es Nicolás Maduro el día de ayer. Él rechaza la democracia burguesa del siglo XX, pero ahora tenemos el socialismo burgués del siglo XXI. Todos sabemos cómo viven ellos, todos sabemos cómo disfrutan ellos, todos sabemos cómo se la dan ellos. Por cierto, ayer leía una columna de un periodista venezolano que está en Chile y carga los ojos puestos sobre Fidel Madroñero. Fidel Madroñero es un dirigente del PSV del Zulia, muy pegado, muy pegado a Tarep El Aizami, es dueño de un equipo de fútbol que se llama El Rayo Zuliano, era del equipo cercano, cercanísimo, de el hijo del presidente de Nicolásito Maduro Guerra.